Uno, let it rip! Ok, estamos los dos tirando, entramos en batalla ¿Quién ganará? ¡Sí! Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia Esto es Todos Ganan Jugando ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Juego, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Checo y bienvenidos sean un programa más de Todos Ganan Jugando de Juegos, Juguetes y Coleccionables El día de hoy estamos desde el Autocinema Coyote de Insurgentes y nos tocó jugar con nuestros amigos de Hasbro y bueno, las emociones estuvo increíbles no se las pueden perder, vamos a verlas ¡Tres, dos, uno! ¡Uno, let it rip! ¡Uno, let it rip! ¡Bien! ¡Eso, muy bien! ¡Bien, ganará! ¡Uno, let it rip! ¿Qué tal? Les fueron increíbles, ¿verdad? Ahora sí, llegó el momento de las finales así que vamos a dar el aplauso a los primeros dos finalistas ¡De este lado! ¡Woo! ¡De este lado, por favor! Y a ver, primero de este lado tenemos a... Emily ¡Emily! ¿Quién viene con Emily? ¡Un aplauso! ¡Eso, muy bien! Y de este lado tenemos a... Cristóbal ¡Cristóbal! ¡Un fuerte aplauso para Cristóbal, chicos! Ok, chicos, les voy a entregar a cada uno su Blake El que quede girando dentro de nuestra torre de batalla va a ser el que vamos a dar la siguiente fase ¿Ok? Estamos preparados hasta que esté mi señal Recuerden, dice 3, 2, 1 ¡Let it rip! ¡Ay, quedó afuera! Sigue aquí, a ti no giró Entonces, fuerte aplauso a Cristóbal Pero no te preocupes Aquí todos ganan jugando Así que te vas a llevar nada más y nada menos que un cómic de Malil Pony y nuestros amigos de Panini ¡Muchas gracias! ¡Y Cristóbal, felicidades! ¡Pazos a la siguiente fase! Pues bien, Juan, amigos Vamos por las siguientes semifinalistas Tenemos a... Emiliano ¡Un fuerte aplauso para Emiliano! ¡Eso! Ahora sí, Emiliano, tres porras, ¿eh? Y tenemos a... A Priscila ¡A Priscila! ¡Un fuerte abrazo para abrazo y fuerte aplauso también para ella! Chicos, agarramos cada quien su Blake Recuerden las reglas Agarrarlo desde arriba Ok Fuera nervios Dice 3, 2, 1 ¡Let it rip! ¡Ok! ¡Los dos estamos confiando! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará Priscila o Emiliano? ¡Esas porras! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más ganará? ¿Quién más ganará? ¡Oye, oye, oye! ¡Están pegando mucho! ¡Tenemos una ganadora Priscila! ¡Muy bien! Pues no te preocupes, campeón Te llevas tu Panini Star Wars Muchas gracias Muchas felicidades, campeón Gracias Priscila Pasas a la siguiente semifinal Muchas gracias Bien, su juego, amigos Vamos por la siguiente semifinal Y tenemos a... Vale ¡Un fuerte abrazo! Vale Muy bien Y tenemos a... Max ¿Quién? ¿Tú es Max? ¿Viene con Max? Ándale con todo La porra Ok, chicos Agarramos nuestro Blade A mi señal Dice 3 2 1 Let it rip Ok, estamos los dos girando Entramos en batalla ¿Quién ganará? ¡Vale, no importa porque aquí todos ganan jugando Así que mira, te vas a llevar Esta revista padrísima de las princesas Con Pulisera y toda la onda Muchas felicidades, vale Max No te vayas Nos vemos en la semifinal, vale Ok, chicos Pasen adelante Vamos con la siguiente semifinal Agarramos nuestros Blades Tenemos a... Enia Enia Un fuerte aplauso para Enia Y tenemos de este lado a... Santiago Santiago Ok, ¿Quién viene con Santiago? 2 1 Let it rip Ok, casi no entra Que va abajo No le fue muy bien la caída Pero no se preocupen Aquí todos ganan jugando, chicas Y se llevan su revista de Panini De Ariel Muchas gracias, campeón Nos vemos en la semifinal Y ustedes no se muevan Porque ahora sí se viene lo bueno Pues bien, dos juegos amigos Llegó el momento de la primera semifinal Y tenemos de este lado a Priscila Priscila, ¿estás nerviosa? Segura Ok, y de este lado tenemos a Cris Cris, ¿cómo estás? Bien ¿Vas a ganar? Sí Esa es la actitud, hombre El que gane, chicos Pasa directamente a la final Y obviamente si pasan a la final Ya tienen premio también asegurado ¿Ok? Agarramos nuestros Blades, chicos Lo tomamos 3, 2, 1 Let it rip Muy bien Ahora quedó abajo Pero no importa El caso es a ver Quién termina de girar Antes de esas porras ¿Quién ganará, chicos? ¿Quién es la Priscila? ¡Venga! ¿Priscila o Cris? ¡Venga! ¡Cris! Cris está abajo Priscila está arriba ¿Ok? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Esa energía Esa vibra ¿Quién ganará? Creo que el ganador es... ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga ganará! ¡Venga! ¡Ay! santi max santi santi a verdad yo confundí ok a mi señal chicos quien gane va a la final lo que es últimas palabras te deseo suerte muy bien que padre 3 1 muy bien que está la batalla muy buena venga quien ganará esas porras los escuchan santi o max santi o max santi o max santi o max ni modo mi santi pero te llevas tu panini de star wars muchas gracias y max ya quédate de este lado porque vas a jugar la final chicos no se muevan porque en un momento vamos con la final ok chicos llegó el momento de la gran final max contra chris están listos chicos venga dice 3 2 1 ok max es el azul gris es el rojo y dorado quien ganará tenemos un campeón él es max criss ni modo pero no te preocupes no te vas con las manos vacías me acaso llevar te llevas tu arena de blade blade con unos blades también para que puedas jugar en tu casa muchas felicidades y también la arena también te la llevas es tuya y para nuestro campeón un fuerte aplauso chicos max te llevas tu arena y también a sus blades visión especial verse sale 5 puño bye chris cuídate pues eso ha sido todo por hoy juego amigos el torneo estuvo bastante bastante bueno muy divertido y pues bueno agradecemos a los amigos de hasbro por habernos prestado al auto simán en man coyote por dejarnos jugar aquí en el intermedio de la peli y pues eso ha sido todo hoy esto ha sido todos ganan jugando yo soy checo y sigan aquí en juegos juguetes y coleccionables esto ha sido todo por hoy los esperamos en la próxima emisión para seguir divirtiéndonos esto fue todos ganan jugando